...con variables, pues, y usted, las tareas de casa, ¿qué las hace? Es que es así, es que no tiene ningún sentido. Todos los días, nunca, los fines de semana. Y o anda, esto, como se dice, de exhaustivo no tiene nada. Y de... ¿cómo es? No, que tienen que tener esas dos características, ¿no? Que las categorías sean exhaustivas y que sean excluyentes. Empezamos a ver esta primera línea de trabajo, que es la que yo he llamado un poco... Esos ojos de género en la dirección sanitaria, ¿no? Y cómo se ha investigado esto, con lo poco que se ha investigado. Y os voy a poner estudios concretos que se han hecho en Euskadi, ¿no? Que me parece que pueden ser interesantes. Hablamos de diferencias en el tratamiento de hombres y mujeres que tienen un mismo diagnóstico, ¿no? Y que esto puede tener consecuencias positivas, negativas o neutras para la salud de esas personas. Esto es lo que nos dice la Junta de América donde vive la asociación, ¿no? Se ha demostrado, igual quizás es porque el esfuerzo se ha hecho mayor en el caso de las mujeres y en evidenciar un poco esos sesgos de género en el caso de las mujeres. Ahí está la duda, pero creo que es justo plantearla. Estos sesgos se han evidenciado, se han documentado bastante más en el caso de las mujeres que en el caso de los hombres, ¿no? Y puede ocurrir este sesgo, puede actuar de dos maneras, ¿no? Como, no sé, como todos los sesgos, supongo, ¿no? Cuando tratas igual a ambos sexos cuando son diferentes, es decir, se acuerdan si os he dicho el tema de los ensayos clínicos, ¿no? Pero bueno, os he puesto el ejemplo del medicamento, pero puede ser cualquier otro ejemplo, ¿no? Yo le pido a la población en los grupos, a una le hago un tipo de intervención y a la otra no le hago nada. Y veo cómo evolucionan, ¿no? Bueno, pues en el caso de los ensayos clínicos y en general en la investigación en salud, ha ocurrido que las mujeres sistemáticamente durante muchos años han estado excluidas de las poblaciones al estudio, ¿no? Bajo la premisa de que estudiando a los hombres, directamente los resultados eran aplicables a las mujeres, ¿no? Y esto ocurrió especialmente a partir del desastre este que ocurrió con la talidomida. Para evitar náuseas en el embarazo, creó la malformación de un montón de bebés y es material sensible. Vamos a dejarlas de lado, vamos a ocuparnos de investigar con hombres porque realmente al final todos somos seres humanos, ¿no? Ha actuado en este sentido el sesgo muchas veces, pero también ha actuado de la manera contra el, tratar diferente a ambos sexos cuando son iguales. En el caso, por ejemplo, de la salud mental, que tú me lo miras. Pero bueno, sí que hay, al menos en la teoría, hay muchos, bastantes estudios que evidencian eso, ¿no? Como se ha sobremedicalizado a las mujeres ante los mismos síntomas de, pues por ejemplo, de ansiedad o de problemas muchas veces que son más psicosociales, pues como en el caso de las mujeres, se ha atendido a medicalizar esos problemas que igual no eran de todo necesario, ¿no? Bueno. Y un ejemplo muy, a mí me parece interesante porque resume bastante bien el problema que ha causado este sesgo a lo largo de todo el proceso de investigación, es decir, desde que se crea evidencia hasta que se aplica la consulta, como si dijéramos, es el caso del infarto agudo de miocardio, ¿no? El infarto agudo de miocardio, pues bueno, es la principal causa de muerte de los países enriquecidos hoy en día, y ocurre una cosa curiosa, curiosa o bueno, no tan curiosa, ¿no? Pero aunque es más prevalente, se da más en el caso de los hombres, ¿no? Su letalidad es mayor en mujeres. Se mueren más mujeres. Una vez hacen un infarto de... un infarto hacen... mueren más mujeres, sin embargo, es más común que lo sufran los hombres, ¿no? Y bueno, como os digo, ahí no constituye un ejemplo clásico de la relevancia de los sesgos de género en el proceso de construcción social de la enfermedad, la detección y la atención sanitaria, ¿no? Porque tradicionalmente ha sido considerada una enfermedad de hombres, ¿no? Y eso, ¿no? El conocimiento sobre la cardiopatía isquémica y el infarto es un tipo de cardiopatía, se ha centrado durante años en el ámbito de los hombres. Ha habido muy poca participación de las mujeres en los trabajos de investigación, en sus estudios de cohorte que os decía, y fue a partir de un estudio que se llamaba, que se llamó Framingham, que yo creo que sigue hoy en día, ¿sabéis si sigue? Sí, no, yo creo que sigue. Es un macroestudio, va, no sé, un montonazo de gente, pues se fue acumulando conocimiento en torno a la presentación clínica del infarto agudo en las mujeres, ¿no? Y claro, de repente, nos empezamos a dar cuenta, ¿no? Oye, que las mujeres, el infarto se presenta 10 años más tarde. O sea, el perfil de hombre con infarto de alrededor de 55-65 años resulta que las mujeres se retrasa 10 años. Además se presenta con más comorbilidad, más enfermedades, además del propio infarto, ¿no? Como diabetes, hipertensión, en fin. Y que los síntomas típicos masculinos resulta que no eran los síntomas típicos femeninos, es decir, el dolor de pecho que además inrabia en el brazo izquierdo y todo ese tipo de cosas, pues resulta que son mucho más difusos en el caso de las mujeres, ¿no? Te duele más todo como, bueno... En fin, tibetas, pues muy bien, pero dolor de cabeza, mandíbula, una sensación como un tubo... Sí, ¿no? Luego, por lo que ya me han ido contando, pues muchas mujeres, y es que antes lo hablaba con mi hermana, dice, claro, pues si no te acuerdas que trabajaba en la quienda de tal, bueno... Dice, claro, fue que tenía una sensación como que tenía por dentro algo que, pues volví a casa con un ansiolítico, señora, no se preocupe, pues que eso es ansiedad, vuelvas a casa y si se encuentran más, vuelvas. Y al de 24 horas, pues que hice un infarto, ¿no? Y estuvo realmente jodida, jodida. Y además, los signos del electro, de esa prueba que nos hacen cuando tenemos un infarto, pues son menos marcados en el caso de las mujeres, ¿no? Y es que además, somos menos capaces también de percibir nosotras mismas, en nuestros propios cuerpos, esos síntomas, porque nos hemos hecho la idea, pues como bien dice Google Maps, o Google Imágenes, que eso es la cultura popular, pues que nos tiene que adorar el corazón, o probar el pecho o algo, ¿no? Y luego influye mucho, pues, la percepción del personal médico, ¿no? Bueno, que se ha formado, que todavía, el otro día me contaban que algún manual de la Facultad de Medicina, en la UPV, cuando hablaba de infarto agudo, de neocardio, todavía, o sea, los síntomas, los síntomas típicos presentaban como los síntomas masculinos, como la de base hospitalaria, es decir, personas que llegan al hospital con un infarto. Y se les ve, se... Y se ve hasta qué punto se les hace, hombres y mujeres, se les divide a las poblaciones, hombres y mujeres, y ves hasta qué punto se les revasculariza, es decir, se les hace eso de abrir los sopares de arteria, o, bueno, ese tratamiento, ¿no? En el año 2000, eliminando el hecho de que las mujeres se presentan 10 años más tarde, y que esto podría estar confundiendo un poco las cosas, ¿no? Porque si tenemos dos poblaciones, esto, como, o sea, en general, como todos, ¿no? Si tenemos dos poblaciones, una es mucho más mayor en edad, y otra es más joven, pues claro, cuando estamos hablando de que, no sé, cualquier indicador, ¿no? La autovaloración de la salud. No, en Cataluña, supongamos, ¿no? La autovaloración de la salud es bastante peor que en Marruecos. Pero claro, tenemos que tener en cuenta que aquí está jugando el que, digamos, que el 40% de la población es mayor, de 65 años, y que aquí, en cambio, tenemos población joven, que ya de por sí no va a valorar mal su salud, ¿no? Que tiene menos tendencia y menos justificación de que valore mal su salud. Con lo cual es muy importante en cualquier estudio eliminar el posible efecto confusor que ejerza la edad, ¿no? Estandarizamos por edad. Esto, igual la opción sonará, ¿no? Estandarizamos por edad. Es decir, hacemos que estas dos poblaciones se conviertan en términos de edad en poblaciones iguales. Y esto, pues hay métodos estadísticos para ello, ¿no? Problemas estadísticos para ello, pero básicamente lo que hacemos es que si aquí, por ejemplo, la población de 65 años ocupa, o sea, representa el 40%, y aquí en cambio representa el 10%, pues en cualquier nivel, o sea, en cualquier variable de salud que estudiemos, vamos a darle un poco menos de peso a esa población y un poco más de peso a esta, para que se nivele. Básicamente en la teoría es eso. Luego en la práctica, pues es, pues metes, no sé, hasta el punto merece que nos entretengamos en eso, ¿no? Pero bueno, las convertimos en iguales. Entonces, quitamos el efecto de la edad y vamos a quitar también el efecto de que las mujeres, cuando llegan con un infarto, tienen además otras enfermedades. Vamos a eliminar todo eso y vamos a comparar por las fines iguales. Esa es la idea, ¿sí? Entonces, ¿qué se ve aquí? Esto es un ritmo relativo. Y un ritmo relativo, yo creo que es un término muy específico de ciencias de la salud, pero que en sociología o en ciencias sociales lo podríamos traducir como diferencia relativa. Es decir, si en el caso de las mujeres, pongamos, se revasculariza a un 75%, o en el caso de los hombres en este caso, en cambio en el caso de las mujeres solo se revasculariza al 50%, pues esto nos da lo que aquí se llama ritmo relativo o diferencia relativa. ¿De cuánto? 5, ¿no? ¿Sí, no? ¿Y esto cómo se interpreta? Pues aquí se interpreta, bueno, luego vamos a ir. Aquí se interpreta que la probabilidad de que a un hombre le revascularicen es un 1,5 veces superior o un 50% superior a que le revascularicen a una mujer. ¿Sí? Con lo cual, en cambio, si tenemos que a los hombres revascularizan un 75% y a las mujeres otro 75%, ¿cuánto da esto? 1. O sea, un riesgo relativo de 1 o una diferencia relativa de 1, cuando, si estuviéramos hablando de ciencias sociales, pues quiere decir que no hay desigualdades, no hay diferencias. A ambos grupos se les hacen lo mismo, ¿no? Básicamente. Pues aquí un poco lo que viene representado es esto. El 1 estaría aquí, es esta línea blanca, ¿sí? Los puntitos verdes son las estimaciones puntuales, y luego ya sabéis que todas las estimaciones, como estamos con muestras, pues tienen sus intervalos de confianza, ¿no? Porque no estamos al 100% seguros, ni seguras, de que el valor real sea este, sino que, al menos, en un 95% de los casos, creemos que el valor se sitúa en algún punto entre este y este, ¿no? Esa es la idea del intervalo de confianza, que ya sabéis, pero bueno, por si alguno... Vale. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se ve aquí? Pues que a medida que aumenta la edad, ya a partir de los 65 años, en el caso de Euskadi, a partir de los 65 años, la probabilidad de que se revascularice a los hombres es bastante superior, un 25% superior casi a los 65 años, y un, supongamos, un 30-35% superior, en el caso de la población de 85 años, que las mujeres, es decir, tienen una probabilidad de revascularización un 1,3 veces superior, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Por qué? Eso es un poco consecuencia de todo esto que he intentado, que igual no sé si se ha entendido todo. No sé si ya sé por qué, pero quiero decir, ¿cómo se explica en el ámbito sanitario que se sea así? Pues, ¿cómo se explica? No sé si se explica, ya lo que te digo, ¿eh? Dice como un plan, en el que nos ha hecho es lo que yo soy el centro de Soto en Valadona. Nos juntamos varias médicas con las empresas de un y al lado. Hicimos un estudio para ver si después un infarto se daba, después un infarto que la aspirina. A todo mundo. A todo mundo. El estudio para ver si era cierto que todo el mundo que tenía un diagnóstico de infarto había recogido alguna receta de aspirina en el año anterior. Sí, o sea, se usaba la aspirina. Y no sabía, ¿no era lo mismo? O sea, que había más hombres con aspirina que mujeres con aspirina. Entonces nos presentamos estos resultados, claro, al resto del personal en el centro. Y eso que dicen las enfermeras, la gente no se lo quería por decir. Es que no puede ser. Si por protocolo todo el mundo que tiene un infarto tiene una medicina, no puede ser. No puede ser, pero es que es. Y eso está pasando en mi centro. Está pasando en Valadona y nos está pasando a nuestras pacientes. Le estamos dando menos aspirina de la que deberíamos. Entonces sí que hicimos un pequeño así grupo de... No, no era un quali, pero me digo, bueno, ¿por qué? No puede ser, pero es. Es así. Entonces a la gente le vamos a mucho estupor esto cuando es una persona de protocolo. Ahí, en investigación, quali... Claro, entonces, por ejemplo, en las plantas de riñón, pasa. Son cosas que pasan. No lo explicas, por ejemplo, en el caso de las pilas, en la habitación. Claro, un señor siempre tiene una canela al lado, pero le va recordando, niño, tómate la pastilla. Pero la señora no tiene nada y ha hablado ni recuerdo la medicación que se las tiene que tomar. O sea, no saben que eso se le funciona en las mujeres si es mucho más sobrecarga de cuidado del resto. Y le vamos a buscar motivos. Pasan, son las que pasan. Y pasan y no pasan porque se les dé menos aspirina. Es que salen del hospital con aspirina y luego salen de una persona con un infartil y hay que tomar aspirina. Y no se la toma por algo. Sí, sí. El déficit de autocuidado, claro, para las mujeres, por cargar el cuidado de los otros. Porque cuando una mujer te llega a la consulta, el tipo te hace un muy diferente el tipo de visitas que haces. Un paciente con infarto te llega a la consulta y le preguno por el infarto de la paciente con infarto te llega a la consulta. Y que recibes toda una información de lo que hay alrededor. De que el hijo se ha separado, de que la pequeña está en paro, de que no puede hacer dieta porque se está haciendo la comida para mis nietos. Pues le tienes todo un montón de información y te acabas de cuidar, pero bueno, pues si se toma la aspirina o no. Sí, sí. O sea, te pasa, te pasa. Pero está bien eso de entender. La gente no se lo cree. No, no, yo creo que no, o sea, nos negamos a, o sea, nos negamos a querer que un cardiólogo o una cardióloga sea capaz, o un conjunto al final, de manera individual, pero de manera agregada, seamos capaces de ver esto, ¿no? Cuando todos tendríamos que estar y todas en esta misma línea, ¿no? Y no solo esto, más o menos, ¿se entiende qué representa este gráfico? ¿No? Vale. Y aquí ocurre otra cosa muy curiosa, que esto ya sí que saltó todas las alarmas, hace el día. Y es que aquí tenemos, pero no sé si he puesto a títulos. Vale, sí. Aquí tenemos estos mismos riesgos relativos, es decir, cuánto más probable es que a una mujer se le haga tal cosa que a un hombre... No, perdón, perdón. Dividimos a la población en hombres y mujeres. Y calculamos cuánto más probable es que se le revascularice a una mujer de clase 1, es decir, la clase más rica, esto creeros, ¿no? Porque representa esto, respecto a la clase 5, que es la mujer de condición socioeconómica más baja. Entonces, ¿qué se ve? Pues se ve, en los hombres se ve lo que se tiene que ver, que no se ve nada. Porque si veis, sí que es cierto que algunos puntos están por debajo del 1, pero veis que los intervalos de confianza en cualquier caso pisan el 1. Con lo cual, en el momento que cruzan la línea del 1, quiere decir que no estamos seguros, no podemos afirmar que el valor real no sea 1. Con lo cual, no estamos seguros ni seguras de decir que no existen desigualdades, ¿no? Esto queda claro. Más que aquí, pero también pisa el 1, justo. Pero si vemos en el caso de las mujeres, ¿qué es lo que ocurre? Que si tenemos como referencia a las mujeres más pobres, vemos que las clases inmediatamente superiores a esa clase 5, pues lo lógico, pues no podemos decir nada, pisa el 1. Pero resulta que a las mujeres de clase 1 se les revasculariza significativamente más que a las mujeres más pobres. Con lo cual, ya lo veíamos antes, esa interacción que existe entre el género y el mes socioeconómico, cuando hablábamos, no sé si os acordáis, de las diferencias en la esperanza de vida por nivel de estudios, y cómo esas diferencias de género eran más pequeñas en los grupos superiores que en los grupos inferiores, o sea, hay una interacción, y aquí se vuelve a ver, ¿no? Que muchas veces nos olvidamos de incorporar esta variable, y resulta que aquí vemos que las mujeres de clase 1, o dicho de otra manera, que las mujeres más pobres, o dicho de otra manera, que la población más pobre no sufre desigualdades a excepción de las mujeres. Pero es que eso también tiene que ver con el reproductor de la mujer. ¿Con el rol? El reproductor de la mujer, la seguridad, la sensación de la atención. Una mujer que sea más pobre o que tenga menos medios económicos, cuando, si tiene que comprar médica menos, tiene que dar de comer a su hijo, o incluso ni dar de comer, pero tiene un breve día y tiene que comprar pañales, más pañales total, siempre va a priorizar la familia que a ella. Entonces, sí, y esto se va a comprar médica menos también. O es que fíjate, es que esto es cierto, ¿eh? Eso es completamente cierto. Pero es que fíjate que aquí no estamos hablando, aquí estamos hablando. Tú, mujer, llegas al hospital, llegan, imaginaos, yo no me acuerdo qué gusto tenía este estudio, pero lo tenía, ¿no? Bastante. Tú, mujer, llegas al hospital y se ve si te han revascularizado o no, ¿no? A misma sintomatología, claro. Hay veces que probablemente no tengas que tratar, o yo no tengo ni idea, ¿eh? Pero a misma sintomatología hay personas que se creen que hay que mejor revascularizar y a otras cosas mejor que no. Pues, esto lo que muestra es que el personal sanitario, como si dijéramos, acaba por hacer más tratamientos a las mujeres más ricas en comparación a las más pobres. Y que esto no se da en el caso de los hombres, que en el caso de los hombres no hay desigualdades socioeconómicas. Esto habría que ver si es una cuestión más económica o más también educacional. Y la económica también tiene que ver con la capacidad de hacerse escuchar. O sea, que solo en el mundo le ha pasado, de pasar con el sistema sanitario, muchas veces te intentan hacer raras, verdadera, raras. Y si estás más convencida de ti mismo y te pones a acelerarte, consigues un poco lo que quieres. Y la verdad es que esto no necesariamente indica algo positivo. También se ha mostrado en otros institutos que se han publicado que a veces están sobretratadas poblaciones de niveles educativos y socioeconómicos superiores, porque casi somos nosotros y nosotras, digo, de nivel universitario, que si pueden sonar las cosas, casi exiges tú, no, no, o sea, por favor, a mí hazme esta prueba cuando probablemente no esté indicado, o si esté, pero no siempre. En cualquier caso, quiero decir, esto es así, no necesariamente tiene que significar, en este caso sí, yo creo, pero bueno, en otras ocasiones, probablemente, bueno, pues que consumamos más fármacos, las mujeres de mayor nivel educativo, que las de menor nivel educativo, pues a mí no me dice nada, no me dice nada positivo, ni negativo, me dice que, pues... ¿Y esto está en hospitales públicos o también en... y privados? Hospitales públicos y privados, de Euskadi. Pues no sé, en seis meses o así se recogieron... ¿No se ha separado cuántos de estos datos son de los públicos y los privados? Porque también... Habrá diferentes, yo creo que no se pudo hacer análisis, porque había muy poco en hospital, en clínica privada, muy poco. Claro, aquí tenéis una situación completamente diferente, pero allí cualquier... A nadie se lo... Bueno, a nadie sí se le ocurre, pero... Probablemente mucha gente, obteniendo un seguro privado, al mínimo síntoma de... de lo que él cree que es un infarto, o ella cree que es un infarto, se va al hospital. Todo el mundo. Entonces, creo que era un estudio que tenía muy poca muestra, el de clínica privada. Además de que no tiene tanta presencia la clínica privada como tiene aquí. Entonces ya de por sí, tampoco creo que... que tuviera mucha colación. ¿Son dos datos de urgencia? Sí. Sí, son gente que llega... Claro, que llega... Sí. ¿Seguimos? Bueno, pues... Es que me he dado de vuelta hace rato, el tema siempre de cómo se relaciona, cómo actúa en el tema de clase y género, ¿no? Que finalmente siempre... ¿Cómo cogerlo? A mí me parece que eso que tú nos estás mostrando da... Sí. Da cuenta y... Me parece que es mucho más complejo todavía tomando, en este caso, esfuerzo diagnóstico, pero podríamos tomar muchas otras cosas, ya la del consumo, la actividad, etcétera. Sí. Sí, sí. ¿Cómo también desde una perspectiva, en este caso, de salud pública, se pueden hacer esas... es una realidad... Hombre, con esta lógica también podríamos decir que tampoco nunca nos podríamos olvidar de tal cosa, ni tampoco... Pues al final, los organismos salían, pues sin abarcables, ¿no? Pero sí es cierto que estos dos aspectos, estos dos ejes de desigualdad, están tan presentes y determinan tanto el estado de salud, y no solo eso, sino también prácticas clínicas, esfuerzo, letalidad, prevalencia, de todo, que al menos desde la gente que trabajamos en epidemiología social, no te los puedes olvidar. Es que la epidemia de... de la difusión del equilibrio del tabaquismo, no se entiende, o te estarías perdiendo la mitad del dibujo, si juntaras, por supuesto, hombres y mujeres, que yo creo que a nadie se le ocurriría, pero si no hicieras este esfuerzo de dividir a la población por nivel socioeconómico, o por nivel de estudios, o por nivel de ingresos, porque al final estarías juntando todo, y no estarías viendo que realmente, que te está creando ahí un acordeón, que... ¿no? Yo creo que ya no está justificado. Y en cualquier caso, pues lo que justo decías tú, ¿no? Pues que al final nos acercamos, si acaso, y tengo hasta dudas, a la punta del iceberg, ¿no? Porque, en fin, cuando hablamos de género y salud, y de desigualdad social y salud también, pero el tema de género creo que todavía es más... es más sensible, es un tema que cuesta más entrar y creérselo, y por tanto ponerse a investigar sobre ello, pues nos estamos fijando en qué está pasando con el diagnóstico y el tratamiento, ¿no? Porque no estamos fijándonos hasta qué punto o en qué medida la investigación está sesgada, hasta qué punto y en qué medida, lo que comentabas tú, ¿no? El tema cual y me parece bien interesantísimo, pero un poco el tipo de percepciones, justificaciones, que la gente que trabaja en asistencia le da a datos irrefutables, bueno, no tan irrefutables, porque estas chicas no se los creían, pero en fin, esto no es opinión, esto es, pues con las limitaciones que tiene, pero esto se ve aquí, se ha visto en Suecia, se ha visto un montón de sitios, ¿no? Es así. Entonces, bueno, pues la pude y se ver, e iremos avanzando poco a poco, como si fuera una mancha de aceite, cubriendo el resto de aspectos, pero, pero bueno, de momento, bastante menos, nos quedamos ahí. Y bueno, me gusta poner este recorte del periódico sobre el síndrome de Yentel, que es una manera de explicar cómo muchas veces las mujeres tenemos que disfrazarnos con síntomas masculinos para recibir una atención médica adecuada, ¿no? Es el síndrome de Yentel, bueno, pues pone ahí, una película, ¿no? De Barbara Strings, aunque además creo que fue la primera película dirigida, producida, la nota comenzada, vale, pero... Que para poder acceder a los textos de la Torah, pues, se tuvo que disfrazar de hombre, ¿no? Esa creo que es un poco el argumento, la síntesis de la película. Pero la película sí como, no sé si... Bueno, en fin, hay otra. Vale, pues un poco hemos visto esa primera parte, ¿hacemos un descanso? Si no, para no matarnos. ¿Cómo estás más o menos en tu presentación? Yo mal, pero... No, pero yo puedo elegir, O sea, no os preocupéis, que ya a la hora termino. A la hora que hay que terminar, termino. Ocho, no, 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 Bueno, bueno, igual no, 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 Total, ¿os acordáis, no? Dibujaba en ese esquema primero que había como dos líneas de trabajo, hemos visto la relativa a la atención sanitaria, ¿no? Y como la investigación cuanti, pues además de muchas veces, y yo creo que es lo bueno que tiene, ¿no? De justificar muchas veces el estatus quo, ¿no? Y que además muchas veces la hemos identificado con lo funcionalista, pasoniano... Pues muchas veces, ¡pap!, ¿no? Nos da estos pequeños regalitos que, joder, pues sirven para debatir, sirven para que la gente se enfade y empiece a replantearse cómo está trabajando, ¿no? Y ya eso ya me parece que es un aporte suficientemente interesante a pesar de las limitaciones metodológicas que hay detrás de cualquier ejercicio que les he mostrado, ¿no? Pero hay una segunda línea, ¿no? Que es la línea que ve un poco el impacto del género. Del patriarcado traducido en espacios, roles, trabajos diferenciales en hombres y mujeres, ¿qué impacto tiene eso en la salud, no? Y básicamente la línea de trabajo esta, podríamos decir que se ha reducido, o sea, sí, en pocas palabras se ha traducido en decir, las mujeres viven más años, pero en peor salud, ¿no? Esta ha sido la conclusión más repetida y... que hemos visto, ¿no?, en la literatura. Sin embargo, pues, cada vez más hay estudios que han criticado esta afirmación, pues, por simplista, ya que no consideran la interacción del colectivo de las mujeres, ¿no? Y otra vez vemos ahí la interacción que tiene la clase social, ¿no? Y la última parte de la presentación os enseñaré un poco el intento, que también ha sido intento, que, bueno, criticable, de ver un poco de qué manera la compaginación de los trabajos fuera y dentro de casa afecta de manera diferente a hombres y mujeres, y esto sí tiene relación con, además, de qué clase social venimos. Claro, no es lo mismo compaginar, si compaginar no es igual de fácil para todo el mundo, ni igual de difícil. Entonces, bueno, intentar un poco integrar en un mismo análisis todo eso, ¿no? Entonces, analicemos un poco esta frase, ¿no? Esta frase sencilla, casi eslogan, que no ha hecho más que repetirse y que seguro que vosotras también la habéis dicho, y vuestras amas, y vuestras madres, y vuestras abuelas, más longevas, vamos a empezar por hablar de lo de más longevas, ¿no? Pero peor salud, ¿no? Vamos a ver qué pasa con la paradoja de la menor mortalidad femenina. Esto yo creo que rápidamente, porque me parece que no es lo más interesante, ¿no? Vamos a hacer entonces esperanza de vida. La esperanza de vida, tampoco se siga el momento de que expliquemos cómo se calcula, pero un poco lo que trata de ver es una corte de recién nacidos y de recién nacidas, si, o sea, la cuestión no es ver en un año la gente que se muere a qué edad tiene y hacer una media aritmética y calcular a qué edad tiene, no. La idea es que una corte de recién nacidos y recién nacidas, si tuviera la misma mortalidad o tasas de mortalidad por años que ha tenido la población que vive en ese momento, ¿cuántos años viviría, no? Bueno, Diego, porque como hay que también hacer énfasis y no metodológico, ¿no? Igual esto es un rollo matacero, pero... Entonces, esperanza de vida. Claramente aquí en la Conchinchina las mujeres vivimos más que los hombres, ¿no? Biológicamente, y aquí te digo, no, lo he buscado ahí, ¿no? Una esperanza de vida... 84,1 en los hombres, 77 en las mujeres, ¿no? Una diferencia de 7,1 años, un montonazo de diferencia. Dicen, o parece que a las diferencias biológicas entre los dos sexos es atribuible 2,5 años de diferencia de esperanza de vida. Hay estimaciones varias, pero bueno, lo que parece es que entre 2 y 3 años sí que parece que las mujeres estamos biológicamente preparadas para vivir más. Pero claro, ¿y todo el resto? ¿No? Esos 5 años de diferencia, ¿de dónde nos los sacamos? Hay una explicación relacionada con el género y no con el sexo, ¿no? Lógicamente. Y están, como bien decíamos antes, los hábitos de vida fumando, ¿no? Aquí, en Euskadi y en todos los lados, hasta hace relativamente poco. La población fumadora era básicamente masculina y la población bebedora sigue siendo bebedora, bueno, hay diferentes maneras de clasificar, en exceso, sobre todo son hombres también, ¿no? Y esto al final, pues, tiene una repercusión en la mortalidad, ¿no? Y como también comentabais por ahí antes, pues las tasas de mortalidad por causas externas, causas externas son todas esas que no son naturales, pues, accidentes de tráfico, suicidios, muertes violentas, y muertes laborales, accidentes laborales, claramente, ¿no? Claramente, de 2002 a 2004, en Euskadi, pues, murieron muchos más hombres por este tipo de causa de muerte que mujeres, ¿no? Y esto tiene una pena de aclaración. Sí, yo digo, nunca hay estadísticas separadas, ¿no? Sí, 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 sí. Es curioso, en la intención, en la intención suicida, no hay diferencias de, no hay diferencias entre hombres y mujeres. A ver, espérate, ¿eh? No te lo quiero decir mal. En la intención suicida, es decir, no hay diferencias entre hombres y mujeres, pero luego, las tasas de suicidio son bastante superiores en los hombres. Bastante superiores. ¿Eso por qué puede ser? Yo planteo la... Que tiene una explicación, ¿eh? ¿Por qué creéis que puede ser? Bueno, vamos a ver, antes de suicidarse, seguramente tiene que pensar sus hijos. Sí. Menos egoísta. Sí, eso es una parte importante, creo, ¿eh? No digo que es egoísmo suicidarse, pero... Cada vez que piensa, piensa sus hijos, quién va a quedar en detrás, va a sufrir o no va a sufrir. Y que también creo que lo hacen más como llamada a la atención. Ellas. Sí. Y que no la acaban por consumar. Sí, eso es una parte probablemente también importante. Y hay otra que está relacionada con los medios que se utilizan para suicidarse. Mucho más efectivos en el caso de los... Mucho más violentos y más efectivos en el caso de los hombres, ¿no? Eso de las pastillas, pues va, en vez de 20, a ver si con 15 me vale. Y al final, bueno, debe haber bastante de eso detrás, ¿no? Perdona, ¿y los incidentes domésticos de las que trabajan en casa son considerados como incidentes laborales o no? No, porque será nomenclatura baja, entonces se ocultó el tiempo. Claro, porque el caso anterior cambiaría, ¿no? Sí, sí, pero no. Pero así, vamos, el grosso de los que hay ahí, no. Y se puede ser vocacional. Pero probablemente no tiene eso, porque se producen poca vocalidad. Y la culpa que produzcan no se registrará como incidente laboral, primero, porque la mayoría ni siquiera estarán dadas de alta en la seguridad social, entonces... No, no, no digo solo de las trabajadoras que trabajan en las que otras, sino... Personas en la ciencia y domésticos en casa, sí. Sí, sí, sí. Pero es una casa de contagio muy alta de las mujeres. Hay bastantes, ¿no? No, no es muy alta. No, no es muy alta, ¿eh? Probablemente de lesiones, sí, pero de mortalidad no. Lo absoluto puede ser, pero de veces como... Tengo, luego hay un listado de causas de mortalidad, creo, y a ver si nos aclara, pero no. Y en los accidentes, presentaron un estudio de accidentes y sabían que los hombres se morían más como conductores y las mujeres mucho más apropiadas. Sí. Habitó un patrón de género y la mortalidad son accidentes. Sí. Y en realidad se mueren mucho más el asiento de un acompañante. Había un estudio sobre dónde estaban situadas las personas en el coche. Sí, es que yo creo que lo presentaron en la sede también. Y entonces había eso, las mujeres se mueren como acompañantes y como peatonas. Y el hombre como conductora, pocas mujeres, provocan un accidente mortal. Sí, y no en ese mismo estudio en el que también se decía que los niños, varones, niños, como copilotos o la parte trasera, morían también mucho más que las niñas. Y los niños con afecto, y lo que más hay por acción, con el tema de bici, en los niños de 16 años, se han llegado muchísimo más alto del niño. Sí. Y se pueden recordar eso con virus. Sí, claro, es curioso. También había un estudio que si conoce el hombre, los niños que acompañan al padre mueren más porque se sienten afectados. Sí, sí, seguro. Con menos cuidado, menos precavidos. Seguro. Sí, sí. Bueno, pues ¿qué puede explicar el género? Pues no os lo voy a decir a vosotras, que lo sabéis de sobra. Pues el rol masculino, de querer siempre ser, pues eso, ¿no? Súper machitos, demostrar fuerza, valentía, no nos duele nada, no necesitamos ayuda, no tenemos que ir al ambulatorio, no ser vulnerables, ¿no? Y además eso, pues que todo lo opuesto a lo femenino, pues se constituye lo masculino. Yo, pues, ¿por qué no? Pues vamos a rechazar todo lo que entendemos por femenino, ¿no? Cuidado, respeto, tal, 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 ¿no? Y eso, la salud, pues lo que parece algo muy obvio y que es, y que cuando yo le he hablado con gente que no está en esta área, o sea, por ejemplo, con gente, amigas mías, con gente de casa, pues lógico, o sea, todo el mundo lo ve, pues claro, pues ¿cómo no van a tener ese accidente? Pues si se creen los reyes de la carretera, pues todo eso hemos logrado poco a poco que se vaya conceptualizando, ¿no? Y que ya no hablemos de que sea una cosa, ah, pues sí, ocurre, pues no, sino que realmente hay un patrón de género y unos estereotipos de género que, en este caso, les están matando más a ellos, ¿no? ¿Esto qué es lo que ha hecho? Pues que se haya desarrollado, que se esté desarrollando, no sin cierta resistencia por parte de gente, de mujeres que llevan muchos años trabajando con género y salud, del tema de masculinidad y salud, ¿no? Porque al final ellas y yo, hasta cierto punto también entiendo un poco esa manera de pensar, encima de que nosotras no tenemos la culpa de que el sistema de sexo y género sea como sea, encima no vamos a gastar tiempo y esfuerzo en ver como ese sistema de sexo y género que ellos han impulsado y que les conviene y que reproduce y que les favorece, encima les afecta en su salud de manera negativa, ¿no? Pues, uy, ¿y qué vamos a hacer? Bueno, en fin, esto caricaturizándolo mucho, ¿no? Pero bueno, que hay ciertas resistencias, ¿no? Y ciertas suspicacias en este nuevo enfoque de masculinidad. Esa es una estrategia muy buena, porque yo creo que de las pocas maneras de las que muchos marrones se dan cuenta de cómo el género y el patriarcado provocan los roles que son nocivos. Sí, de desenganchar. Si no lo entienden, si no lo entienden, no pueden llegar a entender ese deseo y el cuidado. Bueno, pero también, claro, se conduce así el tema del consumo de tóxicos, ha aumentado mucho el consumo de tóxicos en hombres, ha bajado mucho el consumo de tóxicos en mujeres, ha aumentado en redes, pero mucho más efectivas a las campañas de tóxicos en la vida. Y es que es la única manera, a mí, de poder, pero es que, si no, pedagóicamente es la única manera que se desmarquen un poco de ese modelo, que al final a ellos también les está perjudicando hoy un montón.